Get ready with me Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo una rutina, un get ready with me Pero para diario, o sea para esos días que no tenéis muchas ganas Ni de pensar que ponerte, ni de hacerte un desayuno super guay Ni quieres, ni tienes tiempo tampoco para maquillarte así super bien Así que hoy os traigo una idea de desayuno express Un make up de buena cara, un pump in en 5 minutos Y dos looks para resolveros un día de estos de diario que tenéis que salir pitando Así que 3, 2, 1, empecemos Suena el despertador, horror, las 8 y 3, 3 de la mañana Hace frío, tengo prisa, tengo que salir pitando ¿Qué hago? Pues saltar corriendo a la ducha Me lavo el pelo si es que me toca, que no siempre me toca Me peino, me seco el pelo Y sigo con la ropa de estar por casa Yo no me he visto hasta el momento de salir por la puerta Lo primero que hago es prepararme el desayuno Un café, indispensable, no soy persona, no sé hablar No soy simpática, de verdad, no es una broma Es que doy miedito Antes de tomar un café por la mañana Y me preparo una tostada Como os dije ya en el vídeo de la resaca lo que suelo hacer es tener preparado para varios días O bien tomate con aceite o guacamole O como en este caso, un nuevo invento que probé el otro día en una cafetería Es muy fácil, machacas dos aguacates que estén muy maduros Echas un puñado de frutos secos En este caso yo he echado cacahuetes Un chorrito de limón, como medio limón, más o menos, los primas Y levadura de cerveza Lo podéis encontrar, yo lo compro aquí en el herbolario, en la de mi casa Lo podéis encontrar en muchos sitios Y le hago un sabor riquísimo Sal y pimienta Una vez que he desayunado me voy a maquillar corriendo Sigo hinchando, sigo de cualquier manera Y lo que hago es muy, muy básico Lo primero, una BB Cream o una base ligera Lo segundo y más importante Sin lo que no saldría ni de coña de casa Sería el corrector Porque tengo unas ojeras que alucináis por las mañanas Entonces me echo el corrector en los párpados Debajo de los ojos, en todas las ojeras Me hago ahí un batiburrillo de corrector Y hago pum, 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 pum Todo con la Beauty Blender También me hago siempre las cejas Las peino un poquito y después las relleno con un lápiz Esto es lo más básico de lo más básico Unos polvitos para levantar un poco el tono Le damos aquí los pómulos en el cuello En la frente Y listo Y para diario cuando tengo prisa No me lo quiero currar mucho Tampoco me gusta salir muy maquillada Días que no tengo nada especial Entonces simplemente cojo un lápiz de ojos De lápiz de los que son caján, ¿sabéis? Que son más banditos y pintan más Este L'Oreal es guay Entonces me hago la línea por dentro El de arriba, la línea por dentro del de abajo Y me hago un poquito por encima de las pestañas de arriba Pero vamos, muy, muy rápido Y súper light Y para terminar, un color nude de labios Que no dé mucho alcance Siempre siguiendo a los nude, a los malvas suaves Una vez que tenemos en el make-up Toca subir corriendo para arriba Bueno, mi casa Porque te estaría dando toda la ropa Venga, va arriba a dos pisos Y entonces cuando te pones delante el armario Y... ¡Mierda! Todo me queda malo hoy No tengo nada Tengo que irme a comprar Y en estos momentos Yo personalmente Tiendo siempre un total black Y luego Ya verás Cómo lo acabas Entonces voy a dar dos opciones Una vez con esta camiseta que llevo todo el vídeo Que me gusta Porque tiene estas cuerditas aquí Muy sexys Con un vaquero pitillo O sea, yo empiezo por ahí Y es que digo Vamos a ver Natalia Es que no puede acabar mal Si empiezas con un pitillo negro Y una camiseta negra Mal, mal No puede acabar Y entonces te vas colgando cosas encima Pues lo primero que cojo Es esta chaqueta larga en camel Que rompe ya el total black Me pongo unas botas moteras Que son hiper cómodas Y muy calentita además Y como me veo muy despechugada Y hace mucho frío en Madrid Como para ir así Pues he cogido una bufana extra larga Que creo que queda guay Con el color de la chaqueta Y con el negro Y un bolso grande Y esta ya es al gusto A mí es que me encanta Le pongo un sombrero a cualquier look Y ya digo ¡Cómo molo! Así que así termina Este look de Diario Express Pero por si no os gusta O no tenéis nada parecido A lo que os acabo de enseñar Os voy a dar otra opción Con los mismos pitillos Esta vez con un jersey Oversized negro En vez de con una camiseta Y en este caso que he hecho Pues otra vez con los complementos Darle un poquito de gracia al asunto Primero con un bolso blanco Bueno blanco roto Que me traje los reyes de Euterque Que me flipa Es preciosísimo Y con mis queridas Gazelle En rosita Muy claro Bueno en realidad es malva Es malva muy muy clarito Es ice purple El color exacto de mis gazelle Y de repente me he dado cuenta De que la bufana anterior Va perfecto también Porque lleva el rosita El gris El blanco No sé qué Que queda guay con las tapas Y con el bolso Y para terminar Me voy a poner unas maxi gafas rosas Para ir ya Rosa, rosa, rosa Pues espero que os haya gustado Este primer Get ready with me He empezado por lo más básico Por un día de diario Con looks básicos Rapidísimos, facilísimos Si os ha gustado Me dais un like Que os hago más Get ready with me Para otras ocasiones De hecho me podéis decir Que ocasiones Decidme que look Os ha gustado más de los dos Que así os voy pillando Yo a vosotros también El gustillo A ver por donde vais Y no olvidéis Suscribíos, suscribíos, suscribíos Porque si no nos enteráis de los vídeos Llegáis tarde Y pum Se os acumula el trabajo Y luego de repente Ala, hartón de trending Que me tengo que ver 6 seguidos Porque no me he dado Así que Suscribíos Mil besos mis chicos